Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al jueves 11 de enero de 2024 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de sesión noticias y algunos diarios de circulación nacional Laberintos políticos por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el diario IMPAR Estrategia Legislativa de Palacio Nacional para 2024 El presidente Andrés Manuel López Obrador ha develado su ambiciosa agenda legislativa para el último año de su mandato presentando ocho iniciativas de reformas legales y constitucionales que enviará próximamente al Congreso de la Unión Estas propuestas abarcan áreas cruciales como el denominado Plan C de la Reforma Electoral Modificaciones al Poder Judicial y ajustes en programas sociales Entre las iniciativas destaca la propuesta de reforma electoral que de acuerdo con lo dicho por el mandatario busca garantizar elecciones limpias y libres La creación del Instituto Nacional Electoral Ciudadano INEC y la reducción del gasto a partidos políticos son parte de esta iniciativa Además, el presidente busca reformar al Poder Judicial para, dice, fortalecer su independencia y autonomía Así como la ley de amparo para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos Un elemento crucial es la conexión de estas propuestas con el contexto electoral del 2024 López Obrador reconoce la necesidad de cambios constitucionales para algunas de estas iniciativas y la falta de votos legislativos necesarios para su aprobación En este sentido destaca su llamado al Plan C buscando que su partido y aliados logren la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso desde las urnas permitiendo la aprobación de cambios constitucionales sin depender del voto de otras bancadas Es decir, obtener la aplanadora legislativa lo que evitaría cualquier necesidad de diálogos o consensos En cuanto a la reforma al sistema de pensiones la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX insta a consolidar la reforma del año 2020 antes de considerar nuevos cambios La Cámara Patronal resalta la importancia de un consenso tripartito y un análisis exhaustivo de los riesgos y beneficios de cualquier modificación adicional La COPARMEX también aboga por medidas adicionales como la inclusión de trabajadores independientes en el esquema de aportaciones obligatorias y la promoción de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro así como una perspectiva de género Adicionalmente el presidente anuncia una iniciativa para garantizar que cada año aumente el salario mínimo por encima de la inflación Propuesta que busca continuar la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y destaca los aumentos significativos logrados desde el inicio de su administración En pocas palabras la estrategia legislativa de López Obrador para 2024 aborda temas cruciales en áreas políticas judiciales, económicas y sociales que cuando menos parecen estar encaminadas con fines electorales La conexión con el contexto electoral insisto, subraya la importancia estratégica de analizar estas propuestas para el futuro político de México Sin embargo la necesidad de consensos y la búsqueda de mayoría calificada plantean desafíos que requerirán habilidades políticas agudas para su realización Circuito Cerrado por Héctor Moctezuma de León que se publica en el portal de CCO Noticias A Claudia se le apareció San Juana Si las autoridades electorales cumplen su papel en el proceso electoral de 2024 y actúan conforme a derecho las valientes declaraciones de la periodista y escritora San Juana Martínez Montemayor podrían poner fuera de la contienda por la presidencia de la república a la candidata oficial Claudia Sheinbaum Según la periodista Reggio Montana quien fue directora de Notimex la agencia de noticias del Estado mexicano de los 256 millones de pesos que eran para la indemnización de los trabajadores de Notimex el 20% serían para la campaña de Claudia Sheinbaum a lo que la autora de Manto Púrpura se negó Ante un chantaje de esa naturaleza para el cual San Juana tiene las pruebas la autoridad electoral tendrá que actuar en consecuencia y sancionar con la anulación del registro de la precandidata de Morena a la presidencia de la república Ayer en su conferencia mañanera desde Acapulco el presidente Andrés Manuel López Obrador quien durante la huelga que realizaron los trabajadores de Notimex siempre defendió a Martínez Montemayor dijo respeto lo que dice la compañera sin decir su nombre pero no comparto y como siempre sucede no aportó ninguna prueba en cambio si se las exigió a la periodista al respecto el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán reconoció que el Notigate como lo bautizó podría hundir la campaña de Claudia Sheinbaum porque las revelaciones de la exdirectora de Notimex confirman la existencia de un mecanismo ilegal para financiar la campaña de la candidata oficial el senador suplente de Ricardo Monreal puntualizó que en declaraciones a la jornada el diario oficial de la 4T San Juan la dio a conocer que Luisa María Alcalde Luján Jesús Ramírez Cuevas y Género Villamil actuales secretaria de gobernación vocero presidencial y presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano buscaron desviar el dinero de las liquidaciones de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo pero el legislador capitalino no se quedó ahí aseguró que eso es sólo la punta del iceberg de una red mafiosa que opera en el gobierno actual y que podría descarrilar la candidatura del oficialismo ahora INE échense ese trompo a la uña o de plano protegerán a la precandidata oficial y mientras el oficialismo se pone de apechito la oposición se pelea por migajas en Coahuila pobre México el lunes pasado sufrió un intento de extorsión por la vía telefónica resulta que después de que salí de un café en la colonia San Rafael en donde conviví con algunos amigos recibí una llamada en la que un individuo que se identificó con el nombre de Javier García me dijo que tenía un mensaje de la alcaldesa en Álvaro Obregón Lía Limón que me envía un expediente mío y de mi familia que eran necesarios que me lo entregaran para mi seguridad y la de los míos le pregunté que si la alcaldesa me estaba espiando me dijo que no que una persona les había entregado también me dijo que me había buscado en varias ocasiones y que en esos momentos estaba a cuatro cuadras en mi casa que si había alguien que recibiera los documentos le dije que no y que yo andaba en la colonia San Rafael y me colgó se trata de una extorsión o robo una vez que quien se lo crea le abre las puertas de su domicilio estas y otras formas de extorsión se han multiplicado en la ciudad en la que Claudio Sheinbaum dice que bajó en 60% el delito de alto impacto poder y dinero por Víctor Sánchez Baños que se publica en el portal de CSO Noticias AMLO al borde de un ataque de nervios todo se le complica a Andrés Manuel López Obrador al final de su sexenio la economía las elecciones sus promesas de campaña incumplidas así como el desastre económico social y de seguridad son los pasivos que dejará en el camino como a todos los presidentes mexicanos el último año es el más difícil ya que no tiene el apoyo ni de sus aliados ni mucho menos de sus opositores en Palacio Nacional día a día él se convierte en el más solitario ser humano ya no le tiene confianza a su primer círculo de funcionarios ni mucho menos aquellos que llegan de salameros a tratar de buscar aunque sea unos meses de acceso a la urbe presupuestal es el momento en que se da cuenta que sólo cuenta con sus hijos y esposa desconfiará de una amistad sincera y desinteresada por ello en ese escenario quiere cuando menos terminar con las obras icónicas de su gobierno de ello depende su trascendencia en hierro y concreto lo que valoran es la placa inaugural pero ver los activos es lo trascendental para los políticos de pensamiento sesentero en el caso de las obras de López Obradorismo como el aeropuerto Felipe Ángeles es el que cobra mayor relevancia ya que fue la primera que medianamente terminó no que se convierta en una terminal como la de Toluca Cuernavaca Puebla o Querétaro que tienen un tráfico miserable para ello utiliza las herramientas mañas y artimañas a su alcance como determinaciones administrativas de la CIC que encabeza Jorge Nuño hasta decretos y acuerdos por ello a partir de este mes disminuye el número de operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el fin de desviar vuelos a la AIFA y activarlo más es un aeropuerto miserable pero esa esa es la manera creanlo que acaba con el pasado de los faraones anteriores no se ha dado cuenta el presidente que sus funcionarios más cercanos que se niegan a cuestionar una orden presidencial porque creen que puede desatar su vida además no le dicen que los pasajeros no quieren ir al aeropuerto de Tizayuca ya que el trayecto a esa terminal es inseguro y muy oneroso trasladarse de muchos puntos del centro de la ciudad hacia el sur hace mucho más caros y tardados los trayectos al destino además aumentó las tarifas de los servicios que ofrecen las aerolíneas en el AICM en más de un 77% ordenó que todos los vuelos de carga aterrizaran en el AIFA parece obsesión presidencial el cerrar el AICM para ello lo convirtió en una pocilga y escatima dinero para su mantenimiento y convertirlo en una empresa en manos de la Secretaría de Marina desordenado sucio apestoso y con abuso de los concesionarios de la seguridad y de los alimentos con todo ello es mucho mejor que la terminal de avionera del Tizayuca otro caprichote es la refinería de Dos Bocas en lugar de construir una petroquímica para plásticos resinas y aditivos prefirió hacer una refinería una refinería que en lo que el resto del sexenio no producirá un solo litro de gasolina un barril sin fondo del presupuesto otro elefante blanco es el Tren Maya que no está en el Vapa de interés de los turistas ni siquiera da servicio de carga en cambio provocó un desastre ecológico en la península de Yucatán y Quintana Roo El Tren Transísmico es otra obra faraónica que podrá dar resultados en unos cuatro o cinco años sin embargo no competirá al canal de Panamá es oneroso todo tipo de maniobras para desembarco y reembarco de mercancías en Minatitlán y Salina Cruz lo más sencillo es mantenerlos en un barco hasta su lugar destino como dice la canción triste recuerdo el tiempo pasa y no te puedo olvidar Poderosos Caballeros Ulises Lara si pierden arrebata así es Morena ante la falta de ratificación de la ahora ex fiscal Ernestina Godoy dejan en su lugar a su incondicional Ulises Bravo con una carencia total de estilo clase política y social impusieron a Ulises como el encargado del despacho mientras el jefe de gobierno Martí Batrés propone una terna para la designación del nuevo fiscal no se trata de criticar por criticar nombraron a un licenciado en psicología como fiscal bajo la premisa que es doctor en derecho además para poder tener la experiencia laboral que ordena la constitución se necesita el título de licenciado en derecho para poder realizar litigios y Ulises no tiene tampoco la experiencia por ese motivo no puede ser fiscal desafortunadamente todo indica que no tienen en Morena aspirantes clasificados para lograr ocupar esa posición responsabilidad social y gobernanza volkswagen de México bajo el liderazgo de Carlos Henry presentó la conferencia misión ambiental de volkswagen de México destacando su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial a través de la estrategia ambiental de la producción al año 2030 go to zero impact factory la cual se compone de cuatro áreas focales que comparten las plantas de grupo volkswagen a nivel global proteger el clima conservar recursos preservar ecosistemas y asegurar cumplimiento ambiental aquí en el congreso por José Antonio Chávez que se publica en el portal de cco noticias quieren en marzo reforma de 40 horas el líder de la cámara de diputados Ignacio Mier le anda metiendo el acelerador en el calvildeo con sus pares del PRI PAN y PRD Rubén Moreira Jorge Romero y Luis Cházaro para buscar acuerdos que lleven en marzo a aprobar la ley del trabajo y pasar a jornadas de 48 a 40 horas laborales no es una tarea fácil y el mandamás de San Lázaro lo sabe hay un conflicto viviente que atiza todas las mañanas el que manda en Palacio Nacional contra los opositores no los baja de corruptos y que no tienen llenadera es culpa de todo lo mal que está en el país naturalmente que esa postura agresiva del presidente López Obrador sin duda le dificulta todo margen de operatividad de Mier con su bancada de Morena y aliados para convencer a los panistas priistas y periodistas ayer en San Lázaro Mier convocó a la fuente que cubre el congreso se veía muy optimista y hasta con alto grado de contento compartió la rosca y hasta presentó a la diputada Aleida la vez como la inminente candidata a gobernar Iztapalapa una alcaldía de las más pobladas del país después de Catepec Iztapalapa que dejó vacante la banderada Clara Brugada para competir por el gobierno de la Ciudad de México registra unos 2.7 millones de habitantes y la mayor de las 16 de la ciudad en aportación de votos el coordinador Ignacio Mier aprovechó incluso para felicitarla por su cumpleaños y como regalo llegó un presente de Talavera de su natal Puebla donde su primo Alejandro Armenta competirá por el gobierno del estado Aleida no dejó de mostrar su agradecimiento y un rostro totalmente sonriente pero algo que no se le veía fue su humildad y agradecimiento con los comunicadores el mandamás de los diputados también fue premiado por el que manda en palacio su disciplina de no alterar el ambiente por la decisión de nos de no ser favorecido a gobernar Puebla lo llevó como candidato al Senado con todas las garantías para ocupar una curula en 2024 sin embargo ahora tendrá que agotar todas sus cartas con sus pares para poder convencerlos y lograr sacar esa reforma laboral pues ya viene otra tarea presidencial para el poder judicial y la de pensiones vamos a ver el comportamiento de los propios empresarios que estarán presentes con los legisladores en la mesa y que tanto podrían influir para lograr los consensos pues si el contenido no lo ven viable puede que los opositores simplemente le den para atrás acusa diputado Tellez a hijos de AMLO de tráfico de influencias el diputado panista Saúl Tellez levantó ámpulo ayer en la permanente se le fue al ayugular al presidente López Obrador ya acusó a sus hijos José Ramón Andrés Manuel y Gonzalo Bobby López Beltrán de encabezar una red de tráfico de influencias en consecuencia adelantó que presentará denuncias penales y administrativas contra todas aquellas personas que resulten responsables y funcionarios del gobierno federal involucradas Ángeles Gutiérrez que acompañó en el grupo de senadores y diputados a Saúl Tellez exigió a la fiscalía de Alejandro Gertz Manero cumplir con su trabajo de investigar porque la corrupción está a la luz de todos los mexicanos y sin miramientos reforzó la acusación de que los hijos del presidente han hecho o son parte de esta corrupción que cada día se enteran los mexicanos de más actos de corrupción tanto de ellos como de sus amigos el bloque de senadores y diputados del PAN presentaron pampletos con la leyenda de coyotes de palacio y no dejaron de llamar que esos actos de corrupción son hechos por el clan López en la carrera de denuncias han salido a relucir o se han ventilado millonarios contratos destinados a amigos de los hijos del presidente si bien el pleito se agudiza cada vez más conforme se acercan las elecciones de junio puede apostar que apenas se asoma una parte del Lodasal que sin duda salpicara para todos lados y a todos los partidos la pregunta es ¿quién ofrecerá las mejores sorpresas de lo que hasta hoy no sabemos? Ningún voto de Alfaro para Delfín de Samuel Si algo le falta a Dante Delgado para hacer enojar más al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro fue sin duda el destape del presidencial Jorge Álvarez Maínez en manos del gobernador de Nuevo León y frustrado candidato Samuel García aunque el propietario del partido naranja Dante Delgado quiso recomponer que no fue Samuel sino un acuerdo el pleito ya está casado ahora puede apostar que el escenario para MC cambiará en Jalisco lo ganará para gobernar sin duda su delfín Pablo Lemus pero del millón de votos de los 2.7 que tiene MC que respaldan Alfaro ninguno será para su presidencial algo así como un votito cruzado así o más claro quien tiene el control ay Xochitl como te quieren en esa tierra jalisciense horas extras por Daniel Lee que se publica en el portal de CESIO noticias aprovechando el mercado de nostalgia oportunidad para las pymes y en favor de migrantes ha escuchado usted acerca del mercado de nostalgia pues mire usted no es cosa menor cerca de 12 millones de personas nacidas en México residen en Estados Unidos y generan un consumo anual cercano a los 138 millones de dólares en productos y así se conforma esta economía entre nuestros paisanos pero también les abre una oportunidad sin parangón a las grandes empresas que lo han capitalizado ya de manera muy exitosa y en este contexto para fomentar la colaboración estratégica y el desarrollo conjunto la ACANA Sintra en Torreón y la Asociación Civil Fuerza Migrante unieron fuerzas mediante la firma de un acuerdo de buena voluntad este pacto tiene como objetivo principal impulsar acciones y programas en favor de los migrantes así como abrir las puertas a oportunidades para el sector empresarial especialmente las pequeñas y medianas empresas pymes Abelino Mesa Rodríguez Secretario General de Fuerza Migrante destacó la importancia de esta alianza con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que dirige con Atino a nivel nacional la profesora Esperanza Ortega Azar pues afirmó que el sector empresarial puede beneficiarse significativamente de las herramientas que se han desarrollado a lo largo de los años en términos de capacitación inversión y acceso al mercado de los Estados Unidos para las pymes y mire usted una de las metas fundamentales es sistematizar la producción de bienes y servicios que puedan satisfacer la demanda del denominado mercado de nostalgia el potencial de esta asociación se vislumbra en múltiples áreas como la exportación de productos agroalimenticios particularmente la rica gastronomía de la región así mismo se plantea la posibilidad de aprovechar la experiencia y conocimientos de canacintra para profesionalizar el sector empresarial en Estados Unidos estableciendo vínculos entre las industrias locales y las del país vecino para promover la digitalización de las pymes sin embargo Abelino Mesa señaló que este mercado aún no ha sido explotado en su totalidad por las pymes un sector que podría beneficiarse enormemente de esta industria en expansión por ende el impulso para que estas empresas puedan acceder y competir en este mercado es una de las metas centrales de esta colaboración estratégica la unión entre canacintra torrión y fuerza migrante no sólo representa una alianza empresarial sino también un puente de oportunidades que podría abrir nuevas vías de crecimiento económico y comercial para la región aprovechar el potencial del mercado de nostalgia no sólo fortalecerá la economía local sino que también permitirá a las pymes ampliar sus horizontes y competir de manera exitosa en un mercado de gran relevancia como lo ve usted historias de reportero por Carlos Dores de Mola que se publica en el periódico El Universal AMLO e hijos esta vez ni siquiera dijo que no es cierto esta vez ni siquiera tuvo el descaro de soltar que no hay pruebas luego de publicarse los audios y documentos que embarran a su hijo Gonzalo Bobby López Beltrán en tráfico de influencias con el tren Maya el presidente López Obrador no desmintió un solo renglón del reportaje no puede López Obrador no puede decir que los audios donde su hijo Bobby es una referencia permanente son falsos en ellos queda claro una y otra vez que con el aval del presidente su hijo dispuso de dinero del pueblo para enriquecer a uno de sus mejores amigos Amílcar Olán a quien durante este sexenio convirtieron en un acaudalado empresario dándole millonarios contratos de gobierno el dinero es de Amílcar o Amílcar es un prestanombre de la familia presidencial López Obrador no puede decir que no conoce a Amílcar Olán es amigo de su hijo desde hace años joven tabasqueño de su generación en el círculo íntimo del presidente saben de la importancia del personaje también lo saben los dueños de grandes consorcios constructores del Fren Maya que terminaron contaminados con este empresario hecho al vapor ya quienes el propio Amílcar menciona en los audios como partícipes de su negocio prefiere a José Pepe Miguel Vejos de Mota en Gil en lo particular y a Grupo Carso en lo general López Obrador no desmintió nada de la segunda parte de El Clan publicada en Latinos porque la evidencia es dura seca los audios son apabullantes reveladores no dejan espacio a la duda el presidente sabe lo que hacen sus hijos y sus hijos se dedican al tráfico de influencias los documentos que acompañan al reportaje demuestran que no solo son palabras lo que Amílcar decía pasaba y como López Obrador no puede desmentir un solo renglón del reportaje recurre a su conocida escapatoria que ya es hasta motivo de burla y meme cuánto gana Loret tengo una pregunta más divertida cuánto ganan sus hijos cuántos se llevan de moches por estos negocios porque esas vidas de lujo no se pagan solas viajes excéntricos vuelos en primera clase cuentones en restaurantes de lujo casas departamentos que Loret informe a sus lectores dice el presidente es justo lo que hago informar documentar la corrupción en su sexenio cada que revelamos una investigación sobre la corrupción en su gobierno y en su familia el presidente solo me injuria yo solo presento videos audios documentos las pruebas pues el presidente no me dio una explicación a mí se la debe a la gente en el 2018 él recibió el respaldo de millones de mexicanos con la promesa de que se iban a acabar la corrupción y los privilegios que nunca más familiares del presidente se enriquecerían a la sombra del poder que no habría amiguismo ni compadrazgo lo que han hecho en el sexenio de su papá José Ramón Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán representa todo aquello contra lo que la gente votó en ese lejano 2018 López Obrador lo sabe y lo permite Sacia Morbos ¿O acaso las vacaciones en Japón son gratis? Uso de razón por Pablo Iriar que se publique en el periódico El Financiero Putin con todo en las elecciones de México Imposible no verla porque está en todas partes de la capital mexicana en el metro en el aeropuerto en el periférico en los autobuses son anuncios publicitarios que dicen las noticias no tienen frontera y un logo con las letras RT sobre un fondo verde se trata del medio de comunicación multiplataforma del Kremlin que funciona como vía de propaganda rusa y fábrica de noticias falsas para intervenir en las elecciones del país elegido en este caso México el triunfo de Morena es vital para los intereses rusos en el exterior porque es la manera de conservar un punto de apoyo y espionaje de Estados Unidos desde la casa de su vecino y principal socio comercial Rusia Today ahora únicamente RT ya estaba aquí en las elecciones de 2018 con analistas como Alfredo Jalife y John Ackerman nuestro hombre en México dijo su presentador y ahora de cada los comisiones de junio ha redoblado su estrategia de propaganda con una multimillonaria campaña publicitaria ¿cuánto paga el gobierno ruso para la propaganda de su canal RT en México? no lo sabemos pero el despliegue de recursos para posicionarse en la campaña presidencial no lo tiene ningún otro medio de comunicación nacional o extranjero RT ha expulado RT ha sido expulsada de los países de la Unión Europea y de América del Norte salvo México y no es un tema de libertad de prensa sino de espionaje y labor de desestabilización de parte de los servicios de inteligencia rusos a través de noticias falsas una de las formas de la agencia rusa de difundir su preptisiamente su información en los países donde está prohibida es a través de su embajada en México en febrero de 2022 fue prohibida su difusión en los países integrantes de la Unión Europea pero aunque el contenido de la cuenta principal de RT en Twitter no es accesible desde España la embajada en México tuitea enlaces que si funcionan informó el diario El País de acuerdo con el matutino español varios informes oficiales acusan a esta televisión financiada por Moscú de difundir propaganda teorías conspirativas y desinformación de hecho la plataforma está en el punto de mira de los servicios secretos internos alemanes que la consideran un intento de socavar la confianza en las instituciones democráticas el presidente francés Emmanuel Macron acusó a RT en su primera campaña de intervenir en las elecciones francesas con noticias falsas que le afectaban Francia no solo cerró las transmisiones sino que el tesoro de ese país congeló las cuentas de la cadena del Kremlin en enero de 2023 de todos conocida fue la intromisión rusa para golpear la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos en el 2016 y a apoyar las aspiraciones de Donald Trump lo mismo hicieron en Francia contra Macron y en favor de Brexit en Reino Unido RT metió sus manos hasta el hombro en el proceso de desinformación y propaganda en esos comicios ahora el interés está en México y Vladimir Putin no ha tenido reparos en abrir la chequera para entrar con RT a nuestras elecciones presidenciales que Morena conserve la presidencia de México es primordial para el funcionamiento del aparato de espionaje ruso contra Estados Unidos y como cabeza de playa para la difusión de información falsa con fines de esas desestabilizadores en mayo de 2022 nuestro corresponsal en Washington José López Zamorano reportó la comparecencia del jefe del comando norte de Estados Unidos ante comisiones del Capitolio general Glenn Van Herk en que dio a conocer que el mayor número de agentes de inteligencia ruso se encuentran en México informó que la porción más grande de elementos de GRU dirección del estado mayor general de las fuerzas armadas de Rusia en el mundo se encuentran en México en este momento se trata de personal de inteligencia ruso que vigila estrechamente las oportunidades de influir y tener acceso a Estados Unidos el crecimiento del número de personal de las embajadas ruso en México durante el presente sexenio ha sido ampliamente documentado ¿perderá Moscú este punto privilegiado de observación y maniobra? los votantes mexicanos tienen la palabra en la guerra de posiciones Putin no parece dispuesto a renunciar a un enclave de alto valor estratégico ahí está en nuestros autobuses en edificios junto al periférico en el aeropuerto capitalino en el metro las noticias no tienen frontera RT disponible en los sistemas de televisión de paga y en las redes sociales estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de noticias de csonoticias.info y en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 11 de enero de 2024 tenga usted un excelente día cuídese mucho y abríguese bien saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla la audiosíntesis informativa fue creada por Adriano Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda CCO Noticias Comunicativa Comunicativa CCO Comunicativa Gracias.